Bueno, les hablo Manny García, la fábrica de éxito desde aquí desde Miami. Estoy bien contento con el nuevo lanzamiento junto a Pitbull y Danny Flow. Pitbull y yo llevamos grabando temas ya alrededor de ya 11 años. Hicimos, creamos junto uno de los himnos de la humanidad de estos tiempos que se llama El Taxi, una de las canciones con más streaming orgánico, una de las canciones que realmente representa lo que es la palabra viral. Con apenas un video de 150 dólares conquistamos el mundo. Realmente es un tema worldwide, hasta en China. Yo he hecho conciertos soldados en Japón y estoy contento de repetir esta fórmula Chichi Bombón. Era un tema que ya estaba dentro del disco Dale. Yo soy el único que en el disco que Pitbull tiene Zuburami. Tengo dos colaboraciones. Este tema Chichi Bombón, en aquel momento el taxi se lo llevó todo, pero sabíamos que teníamos una buena idea y lo que hice fue preparar una pista, un background, una base sonora muchísimo más fuerte, con más identidad de Mambo, con más identidad. Como introducimos a Danny Flow, que es el rey del moco, como dice él en México, el rey del reggaetón fuerte y del gran ahora mexicano. Ya tenemos otro tema pegado que se llama Coger también por allá. Quisimos darle la identidad del flow este mexicano con el trombón ese. A la gente le ha gustado muchísimo, lo están disfrutando muchísimo. Y creo que hay una química gigantesca. O sea, no cabe duda a la gente, como me decía DJ Chino, que vamos a estar produciendo, hemos producido varias cosas. Yo produjo otra cosa también, otro éxito con Justin Kille, que se llama Bailatoma por acá, que es un himno en la Florida y en todos mis fans. Y en varios países latinos. La química, la química esta vez ya no puede parar. Yo cuando llegué en 2012, 2013 acá, empezamos a grabar. Después en 2016 tuve un encontronazo con mis propias energías, con contratos y cosas que me pasaron. Y tuve una época un poquito oscura que terminó hace cuatro años, gracias a Dios. Gracias a todos los canales que me han convertido en uno de los latinos que ha podido abrir a las 12 de la noche en Times Square, el evento más grande del mundo televisivo. Y mira, estamos preparando esto porque sabíamos que tenemos la fuerza, tenemos las energías y las ganas y la alegría para contagiar al mundo con más música de la que hace desconectarte. Chichi Bombón, lo único que tiene como meta es ahora mismo entretener a los demás y colarse entre esas blanco-negro que hay entre la música de calidad y la música totalmente sucia, que también es válida porque de 12 a la noche a 6 de la mañana hay que bailar y es un público que va a hablar otro tipo de lenguaje. Y ese lenguaje también hay que respetarlo porque si no, no nacieramos más, no nacieramos más personas. Decirte que este tema tiene como un poquito de los dos lados y creamos un huevo de palabras, donde las personas que tienen nenes pequeños empiezan a dejar de calentarse los oídos, no tengan un huevo de palabras con mi chichi. Tú sabes que todos los chichis, nosotros nos achochamos mucho. En el mundo entero la gente se añoña muchísimo, ¿no? Y por eso escogimos la CH con lo del chichi. Mi papá en Cuba también le dicen el chichi, además, por pura coincidencia. Y ha salido esto. Creo que la gente está reaccionando súper lindo. La gente le gusta mucho el cambio de tiempo musicalmente. El mambo del tema no tiene nada que ver. Está con un tono totalmente distinto de lo que es la canción en la parte que cantamos y ha atrapado a los músicos muchísimo. También no se había hecho así como una pista urbana con ese trombón mexicano que tú dices, ¿qué es lo que viene por ahí? Viene una banda que te va a matar. Estamos contentos con eso, compadre. Con Pitbull ahora todo está saliendo igual con las mismas buenas vibras de siempre y estamos preparando grandes cosas que vienen ahí. Yo creo que CHI CHI HUM BOM es un acelerador de partículas. Es un acelerador molecular. No hay manera de escucharlo y quedarte sentado, tú sabes. Es algo que la canción desde que entra tú te das cuenta que te posee, tú sabes. Es una energía que te entra que tú dices, ¡ay! Te da como que no puedo estar sentado. Es como cuando te estás haciendo pipi, que no puedes estar sentado así moviendo el pie. Y estoy contento porque mucha gente, no solamente la juventud, porque el público principal ahí está entre 18 y 35, 18 y 44 años es el pic. Bueno, o sea, se están viendo las estadísticas y en los comentarios y todo, que la gente lo agarrapa, la gente lo sintió. Aparte que tú lo puedes escuchar que tiene algunas partes que tú dices, ¡ay! Está caliente. Bueno, un abrazo fuerte agradeciéndole a todas las personas que siguen a People en Español, a todo el equipo de trabajo, todo el team de People en Español. Gracias por incluirme en su familia. Decirles que este año lo más lindo que me va a estar pasando es que me van a estar... Los mexicanos me van a estar haciendo entrega y me van a estar poniendo mi estrella en el paseo de la fama de la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas. Es lo más, lo que más he soñado, lo que más he anhelado toda la vida. Soy el segundo cubano en recibir este reconocimiento por allá porque lo tienen Gloria y Emilio. Y esperen de mí muchísima música. Creo que esto viene con una responsabilidad gigantesca de hacer más música. Empezó Chichi y Bombón. Viene atrás temas con Remy Valenzuela. Siguen viniendo temas con Grandes de la Música, Julian Malde. Siguen todas las canciones de Osmán y García, las de Perreo y la Romántica. Les hablo Osmán y García, la fábrica de éxito, la voz, como dicen en Cuba. Muchas gracias People en Español. Gracias Camila.